Después de un año de grandes momentos, primero fuimos ganadores del premio E-Awards Barcelona 2014 a la mejor estrategia comercial. Creamos e implantamos los primeros 200 Corner Platinum donde ya puedes comprar nuestro melón Platinum. Los Corner Platinum son aquellas fruterías donde puedes comprar nuestro melón. Si tienes una frutería, confía en nosotros. Hacemos las maletas y nos vamos a Fruit Attraction 2014 con nuestro distribuidor en Murcia, Basaki Ibérica. Hemos incrementado nuestra cifra de negocios por 15 veces respecto al año anterior y seguimos creciendo. Atrévete a vivir con nosotros esta experiencia Platinum. Estaremos en el Stand 3-4 de Mercasa, Pabellón 7B09. Fruit Attraction 2014, del 15 al 17 de octubre. El lugar oportuno en el momento adecuado.